36 presuntos miembros de las FARC fueron abatidos por el ejército colombiano en el departamento del Meta, en la zona central de Colombia. El anuncio lo hizo el presidente de ese país, Juan Manuel Santos. Durante la operación militar, también fueron capturados cuatro insurgentes. La semana pasada, una acción similar costó la vida de 33 miembros de las FARC al norte del Arauca. Los ataques tienen lugar en medio de los preparativos de las liberaciones unilaterales.